¿Qué es Jesucristo? Sabemos que Jesucristo tiene mucha gente que lo sigue así como nosotros, pero en su momento también tenía detractores, gente que no lo quería y quería que muriera. Le gritaban que lo crucificaran y querían verlo en la cruz y mientras iba hacia el Gólgota le tiraban piedras y lo odiaban increíblemente. Pero Dios en su corazón los amaba como quiera y les decían, no te preocupes, crees que voy a morir, pero no, yo voy a resucitar. Y de eso trata esta alabanza, el que está hablando es Jesucristo a esa gente, diciendo, sí, háganlo, crucifíquenme, ríanse, pero ¿saben qué? Yo resucitaré y no hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar a la lucha. De eso trata esta alabanza, Cristo hablándole a esas personas. Gracias. 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 Gracias.